Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés Gutiérrez, soy gerente de SaborMex y profesor en la Universidad de La Salle. Es una pregunta muy interesante, pues nuestro formato es multimarca. Entonces, tenemos marcas en Clemente Jacks, Frijoles La Sierra y en Cafés tenemos siete diversas. Una de ellas y la más interesante a mi gusto es Tierra Garat, donde Tierra Garat va dirigida a un público juvenil, a un público alternativo, a un público que está buscando esta innovación de la mexicanidad y de nuevos productos que pueden ofrecer en cuanto a cafés, bebidas, postres. Entonces, es interesante ver cómo nuestra generación se va adaptando también a las necesidades de aquellas como los Centenias y es más, hasta los Alfa, que beben este tipo de bebidas frías o este tipo de postres y aparte disfrutan de un nuevo lugar. Las empresas deben de conocer primero a su cliente. Eso es primordial. Deben de conocer a quién van dirigidos, deben de conocer qué es lo que van a hacer con ellos, qué es lo que tienen sus necesidades, pero muchísimo más importante, crear los deseos. Los deseos de qué pensar, qué satisfacer, hacia dónde ir. Estas generaciones, si no tienes atención en 5 o 10 segundos, los perdiste y no solamente los perdiste en ese momento, los perdiste definitivamente. Entonces, es captar su atención lo más pronto posible. Han estado cambiando. En los últimos 20 años hemos tenido los más grandes cambios que hemos tenido en los últimos 2,000 años que hemos tenido de existencia. Nos tenemos que adaptar justamente a innovar, a ser los primeros en, por ejemplo, somos los primeros en crear los frijoles en pouch. Entonces, de ahí, ¿qué sigue? Y además, nosotros tenemos que ser los líderes, no tenemos que ser seguidores. En la industria del café estamos poniendo nuevas maneras de tomarlo, nuevas variedades, nuevos empaques, nuevas cafeterías, nuevos conceptos. Y en la parte de Clemente Yaxi estamos muy enfocados en la parte de irnos hacia un público más juvenil. Entonces, es captar su atención desde el inicio en los empaques, en los productos y en la manera de solucionar sus vidas. Gracias a ustedes.